Saludos a mis hermanos, en la paz de nuestro Señor Jesucristo, quisiera compartir en esta oportunidad la alabanza titulada Mi Redentor vive, para su aprendizaje en acordes de guitarra, esperándose la bendición para cada uno de ustedes. Amén. 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 Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Mi corazón desvallece en mí, esperando el regreso de Jesús. Mi corazón desvallece en mí, deseando que él regrese a reinar. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos verá mi Dios. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive, con él me levantaré. ¡Gracias!